Hola y bienvenidos una vez más a nuestra serie de Let's Play Heroes of the Storm con Sabus. El día de hoy tenemos algo... Tenemos algo. Tenemos cuatro supports, un assassin. ¿Por qué? Porque nada en esta vida tiene sentido y lo mismo es Heroes of the Storm. Pregúntenselo, ¿por qué diablos tres líneas? ¿Por qué destruir un núcleo? Simplemente, no lo pregunten, disfrútenlo. Entonces, sin más preámbulos, démonice ese juego una vez más. Let's level up. Ok, esto no tiene sentido. Nadie dijo por qué tenía que tenerlo. Así que vamos a coger Iron Fist. Cada tercer autoataque, vamos a hacer... ¿Cuánto? ¿25% más de daño? 125 más. 125% más de daño. Vamos a hacer unas flexiones acá mientras esperamos. Siempre hay que ejercitarse. No olviden eso. Así que continuemos. Mientras calentamos. El friendly team, como ya saben, algo ridículo. Carasim, Malfurion, Lily, Alarak, Regal, Empty. Tenemos a Zamoro, Nova, Seratul, Tykus y Malfurion. La respuesta a dos asesinos con stealth es cuatro supports. Vamos a... Oh, Dios, Alarak. No, Alarak, no mueras, Alarak. Tienes tres supports. Cuatro supports que te van a curar. Todos curen a Alarak. Protéjanlo. Ok. ¿Sobrevivió? ¿Quién lo diría? Vamos. Ok, Malfurion está teniendo... Regal está teniendo problemas. Vamos a darle a Malfurion. Iniciemos nuestro ataque. No corras, cobarde. He dicho. Vamos a enfocarnos. Tenemos que... Dios, si alguien muere acá, no sé qué va a pensar. Voy a perder la fe en toda la humanidad. Ok, Alarak. No, debemos proteger a Alarak. Es nuestra única fuente de daño. Así que todos los kills a él. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ok. Estamos matando gente. Lo cual es sorprendente. Si me lo preguntan. ¿Voy a morir yo? Oh, no. ¿Cómo voy a morir? Tenemos cuatro supports. Somos en ese grupo de inmortales. Eh... Ataquemos. Ok, ok. No vamos a hablar mucho de nuestros talentos. Necesitamos hacer daño. Es lo que necesitamos hacer. Así que... No sé cómo vamos a hacer daño. Aquí está Nova. Está ahí en la parte de arriba. Espocémonos en el torret de la parte superior. Y... Vamos a curar a todos. Porque... Vamos a ver quién cura el final. Quién cura más al final del juego. Creo que... ¡No, no! Regal, no! Exceso de daño. Vamos a continuar. Corran todos, corran. Espero que podamos huir. Eh... Lily ya está totalmente seca de maná. Así que... ¡No, Lily! ¡No! Oh, Seratul. Es hora de morir. Jeje. Oh, Dios. Perdimos a Alarak. Eh... Ok. Supongo que Alarak no... No cumplió el corte. Así que vamos a continuar regenerándonos. Tenemos a Malfurion que también nos regenera maná. Dios, estoy recibiendo mucho daño. Lo cual es malo. Así que mantengámonos acá pasivamente. ¡Eh! Ok, Tychus. Ok. Oh, Nova. Oh, Nova. Oh, Nova. Es hora de morir. Oh, no corras, cobarde. Excelente. Ahora enfoquémonos en Malfurion. ¿Por qué? Y ahora en... Este... No. ¿Quién diablos es? Ok, se fue. Ok, Alarak. Necesito algo de ayuda. Esos son los clones de... Eh... ¿Cuál es el nombre? Dios se me olvidó. Samuro. Ahora deberíamos... Ok, perdimos a alguien. No, 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 no. Oh, no, perdimos a Rhaegar. En ese talento vamos a coger Spirit Allied. Dios, esto es malo. Vamos a enfocarnos en... Tychus. Oh, Tychus. Muere. Muere, Tychus. Dije que murieras. Oh, Dios, me hizo caso. Vamos ahora... Ok, Lily está en problemas, pero no tengo nada de maná, así que... Esto es malo. Oh, Dios. He caído en combate. A la hora que está algo fuera y... Perdimos una torre. ¿Hicimos daño? Sí, hicimos daño masivo. Ok. Por ahora voy ganando en la carrera de quien cura más. Así que no está mal. Vamos a... Vamos a ver... Oh, Dios. Esto es una locura. Vamos a... Vamos a atacar a... Wow. Alchiden está muerto. Oh, no. Necesitan mi ayuda. Dios, no estaba ahí. Qué estúpido soy. Vamos a enfocarnos en... Tychus. Vamos a poner un Spirit Ally. Y ahora... ¿Dónde está todo el mundo? Lily está bien. Vamos a soltarle a... Vamos a curarlos a los dos. Muy bien. Y enfoquémonos en el boss. Esto debería darnos una ventaja, al menos. Ok, aquí está Samuro. Si alguien no está en el máximo de vida, no entendería por qué. Pasaría eso. Ok, muy bien. Aquí está Seratul. Perdimos a Malfurion. ¿Cómo diablos perdimos a Malfurion? Ok, vamos a correr. Están enfocando a Malfurion por algún motivo. Creo que lo odian. Jesus. Ataquemos. Lo curioso es que no estamos haciendo recolección de experiencia ni nada. Cada uno... Todos estamos en la misma línea. Así que... ¿Yolo? Ok, Tychus está bastante agresivo. Sí. Lo cual es triste. Ok, Lily está en problemas. Jurémosla. ¿Quién lo diría? Va a sobrevivir. Y nosotros... Creo que estamos recibiendo demasiado daño. Pero continuamos en esto. Oh, Seratul. Seratul, Seratul. Ok, Seratul. Ven, Seratul. Hay algo que tengo que decirte. No corras. Ah. Va a lograr escapar. A menos que... No, va a lograr escapar. Malfurion va a retroceder. Ok, ten cuidado, por el amor de Dios. Ok, está vivo. Jurémoslo. Y necesito algo de mana. Ok, Malfurion me ha dado algo de mana. Así que vamos. En este talento vamos a coger Blazing Fist. Vamos a reducir el cooldown con cada autoataque. Lo cual es excelente. De nuestro... De nuestro Deadly Bridge. Que incrementa nuestra velocidad de ataque en un 100%. Y recuerden, cada tercer autoataque es crítico. Lo cual es excelente. Tenemos mana acá. Y creo que en la parte... Tenemos parte... Tenemos problemas en la parte inferior. Ok, Alarak va a morir. Alarak va a morir. Oh Dios, Alarak. Vamos a curar a Alarak también. Darle algo de apoyo extra. Y logró sobrevivir. ¿A quién perdimos? Perdimos a Rhaegar. Lo cual es malo. Estamos quedando atrás en experiencia. Creo que vamos a tener que hacer la... Volver a lo convencional. Así que voy a ir a la parte inferior. Ya que el siguiente templo es en la parte inferior del mapa. Ahí está. Se los dije. Puedo ver el futuro. Ahora... Limpiemos esto. Cada autoataque reduce el cooldown de nuestro Deadly Reach. Lo cual nos permite usarlo más seguido. En nuestro ultimate vamos a hacer algo. Y ahora... ¿Qué podemos hacer acá? Tomar control del templo. Zeratul y Nova van a estar presentes próximamente. Está Malfurion enemigo. ¡Enfoquémonos en él! ¡Oh sí! Es hora de morir. Lo siento. Murió. Por otro lado... Vamos a poner un Spirit Allied. Ok. Acércate, Alarak. Bien. Está siendo protegido. ¿Dónde está todo el mundo? Vamos a enfocarnos en el boss. Excelente. Y ahora perdimos a Rhaegar. Eso es malo. Y... Tychus viene. Se está acercando. Ok. Acá están nuestros... Vamos a curarlos a los dos. Vamos a enfocarnos en Tychus un poco. Ok. ¿Dónde está todo el mundo? Ok. Oh. Él está recibiendo toneladas de daño. Vamos a ponernos en el punto. ¡No, Alarak! ¡No! Ok. Esto es malo. Esto es muy malo. Vamos a enfocarnos en Tychus. ¡Dios! Exceso de daño. Creo... Algo me... Sentí que algo me estaba reduciendo la velocidad de ataque por algún motivo. No importa. Aseguramos la mayor parte... La gran parte de los disparos. Así que camps. Dicen mal. Sería una buena opción. Aunque sería... Me parece mejor hacer Soak. Pero si lo hacen los tres... Alarak está muerto. Voy a ir a la parte superior. Necesitamos llegar a 10. Eso es de vital importancia. Por otro lado... Vamos... Uh. Defender la parte inferior. Van a estar en 10. Eso es malo. Ok. Malfurion está expuesto. Enemy Malfurion. Están en 10. Dios. ¿Dónde diablos estoy? Estoy en el otro lado del mundo. Ok. ¡Alarak! ¡Qué excelente trabajo de Alarak asegurando ese kill! Ya llegué. Afortunadamente. Enfoquémonos en Tychus. Casi lo destruimos. Vamos a curarnos. Eso es un clon. Obviamente. Y necesitamos experiencia. Al menos un poco para llegar a 10. Y... Destruyamos esto. Porque no tiene razón. Ni motivo alguno. Pulemos dos a todos. Muy bien. Y ahora... Ok. Lily está tanqueando eso. Vamos a enfocarnos en el Keep. En este talento vamos a escoger... 7-Sided Strike. ¿Por qué? ¿Por qué? Nada de esto tiene sentido. Eh... Quedamos atrapados. Muy bien. Sobrevivimos. Vamos a atacar a este Keep. ¿Por qué? Porque podemos... Si que hagamos lo miren. Esa velocidad de ataque. Oh, Dios. Fue hermoso. Mientras duró. Corramos ahora. Estoy recibiendo demasiado daño. ¿Dónde está Ceratul? Eso es Nova de verdad. Oh, sí lo es. Vamos ahora a enfocarnos en... No corras, cobarde. He dicho no corras. Esa es la Nova de verdad. Oh, Dios. Si lo era. Crap. Estoy muerto. Alguien, protéjame. No fue suficiente. Pero Nova ha caído. Creo que Samuro... Nope. Corre, pequeña Lily. Va a estar bien. Ahora... Nope. Corre, Lily. Corre, Lily. Malfudion sigue con vida de algún modo. Creo que es porque somos tres healers. Cuatro healers. Pero Lily... No, no. No, tampoco da para tanto. Ok. Tenemos dos templos. Voy a ir a la parte inferior. Vamos a hacerle saber al equipo. En daño va ganando Alarak. Y... Nosotros. Karasim. Muy bien. Tenemos ventaja en teoría. Tychus va en camino. Y nosotros también. Ahora... Vamos a... Vamos a llevar Alarak. Debería estar... Ok. Tychus... Eh... Oh, Rhaegar. No. Ten cuidado. Rhaegar. Oh, Rhaegar. Hemos llegado, Rhaegar. Esta es la de verdad. Así que enfoquémonos. Y... 7-sided strike. Excelente. Aseguramos el kill. Y ahora... Protejamos a nuestro amigo Rhaegar. Vamos a... Eh... Oh, la verdad que está algo débil. Pero ahora tiene cuatro healers. Espero que... No decida irse a la base como a veces hacen algunos. Pero... Destruyamos esto. Y nosotros... Eh... Estamos bien. Estamos bien. Creo que tenemos como curarnos. Podríamos hacer el boss, sí. Definitivamente podríamos hacerlo. Eh... Mi... Preocupación es... La velocidad con la que lo vamos a hacer. Ese va a ser el problema. Ok. Olviden lo que acabo de decir. Voy a quedar estuneado. Eso es culpa mía. Así que... Enfoquémonos en esto. Wow. La cantidad de daño que estamos haciendo display es agresiva. Así que continuemos. Eh... Curémonos. Lily está tanqueando. Y nosotros recolectamos el boss. Ahora. Esa es Nova de verdad. Posiblemente. Creería que lo es. Ok. Hola Nova. 7 Side Strike. Y... Kill para el Friendly Team. Muy bien. En este talento vamos a escoger... Beast of Fury. Vamos a incrementar la duración de nuestro Deadly Reach en un 100%. Eh... Vamos a volver a la base. Están atacándola. Ellos van a tener que lidiar con el boss. Así que no me preocupo mucho por eso. Pero al menos Tykus va a tener que hacer algo al respecto. Seratul está haciendo el push de su vida. Lo cual es bastante molesto. Así que... Ey Seratul. Tengo una sorpresa. Vas a recibir algo de daño. Así que no me culpes. No me odies por ser bonito. Eh... Muy bien. Seratul creo que no estás entendiendo esto. Es aquí donde mueres. Oh... Ok. Voy a prison. Lo forcé a usar un ultimate de 100 segundos en mí. Lo cual es... Es muy bueno. Muy bueno. Bienvenido sea. Eh... Lo hicimos perder un ultimate. Eso es una victoria a su modo. Y... Eh... Y fue eliminado. Así que no me quejo. Vamos ahora a... Continuar acá. Tenemos dos templos. Totalmente esparcidos de alrededor de todo el mapa. Eso es malo. Así que... Creo que voy a ir a ayudar a Alarak. Debería ser... Debería ser más que suficiente. Vamos a hacerle saber que voy en camino. Y... Ok. Alarak. Vamos a ver si le ganamos a Alarak en daño al final del juego. ¡Malfurion es un bot! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Espero sobrevivan arriba. Eh... Ok. Espero lo hagan. Vamos a quedarnos acá con Alarak. Parece que no fue suficiente. Eh... Y ahora... Podemos poder asegurar este objetivo. Vamos a ver... Eh... Por otro... Creo que... ¿Quién está por acá? ¿Taiq? Ok, Samuro. Ok, Samuro. Muy bien. Lo hicimos retroceder. Excelente. Ahora enfoquémonos en esto. Enfoquémonos en esto. Ya lo hicimos. Y... Creo que destruimos un Keep. Eso sería excelente. Enfocémonos acá. Continuamos acá. Lo hicimos. Muy bien. Tenemos una ventaja significativa frente al enemy team. Malphurion está... Oh, ya ha regresado. Excelente trabajo de Malphurion. Asegurar ese kill en el enemy team. Vamos a ir a la parte superior. Creo que... Creo que era más rápido teletransportarnos. No lo hicimos. Ya estamos a medio camino. Así que no importa. En este talento vamos a seleccionar Echo of Heavens. Vamos a curar dos veces. Duck Life. Dice Malphurion. Y esa es la nova de verdad. Vamos a que tu guía... No. No. Ok. Enfocémonos en Tychus. 7-sided strikes, señoras y señores. Ok. Tychus, no corras. Muy bien. Tychus ha sido destruido. Incrementemos nuestra velocidad de movimiento. Malphurion ha caído. Y ahora todos... Todo está a nuestra disposición. Alara que está haciendo el push de su vida en la línea inferior. Creo que va a caer. Alara no tiene métodos de escape. Al menos no hasta el nivel 20. Y no todos lo seleccionan. Vamos a ver si podemos acercarnos. No, Dios. Alara, ¿qué hiciste? Ok, no importa. Ellos han perdido a dos. Nosotros a uno. Supongo que es un equilibrio de algún modo. Vamos a tomar control de esos mercenarios. Espero Regal se acerque. Así que hagamos esto. Lo más pronto posible. Muy bien. Pongamos un... Oso de tierra. Protección. Y estos mercenarios son nuestros. Muy bien, muy bien, muy bien. Totalmente controlados. Oh, Ceratut. Oh, crap. Nova. Oh, Dios. Soy problema. 7-sided strike. Y ahora, ¿qué hago? Necesito heals. Pokémon es en Ceratul. Estoy muerto. Oh, Dios. Sigo vivo. Me faltó muy poco. Vamos, Regal. Acaba con Nova. Vamos, Regal. Muy bien. Excelente trabajo. Ok, ok, ok. Muy bien. Oh, Lily. No, ten cuidado. Corre. Un Silence los va a mantener atrás. Pero Regal está protegiéndolos. Muy bien, muy bien. Sigan corriendo. Véanse bonitos. Eso es un clon. No se preocupen. Alarak va en camino. Y ellos perdieron a dos. Así que no fue un intercambio. Nada mal. Nada mal. Hacer mercenarios es una opción. Pero el pot es más importante. El keep. Ok. No sé. Ellos tienen mercenarios en la línea de abajo. Y catapultas. Así que o defienden el núcleo. O lo pierden. Bueno, no van a perderlo. Pero va a recibir daño. Deberíamos estar haciendo el templo. Voy en camino. Solo está Malfurion ahí. Deberíamos tomar ventaja de eso. Así que espero que noten la desventaja en la que se encuentran. Vamos a ver. Ya está ya. Ok. Malfurion debería morir. Así que muy bien. Curemos a Regal. Enfoquémonos en esto. Pongamos una estatua de tierra. Y ahora destruyamos esto. Bien. El keep está recibiendo daño. Eso es lo que necesitamos. Y por nuestra parte vamos a enfocarnos en Tychus. 7-sided strike para mantenernos con vida. Vamos a retroceder un poco. Oh, ok. Ok. Bloodlust. Bloodlust. Wow. Oh, no. Ok. Samura está atacando a nuestra Lily. No, no caigas. Ok. Vas a apagar. Oh, Dios. ¿En serio? ¿Va a retroceder? Tú eres el de verdad. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Tú eres el de verdad. Vuelve acá, cobarde. No huyas. Vamos, vamos. Regal muy bien. Y ahora deberíamos hacer el boss. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer eso. Pongamos... ¿Dónde está? Tienen a Nova y ser a tus activos. Eso es malo, pero... Vamos a ver cómo nos va. Oh, no. Salgan de eso. Y... Boss and Finish. Sí, es una buena opción. Curemoslos a todos. Ahí está Nova. No me sorprende. Ceratulidad en la escena. Vamos a poner esto acá. Y ahora... Ok. Tanqueenlo ustedes. Y... Deberíamos estar en una buena... Buen momento. Control total. Y ahora... Malfibrión está en la parte superior. Ok. Estoy en problemas. Esto es malo. Seven Side Strike me va a mantener con vida. Al menos temporalmente. Ok. Ultimate de Lily. Muy bien. Ahora enfoquémonos en Ceratul. Devolvamosle todo el daño que nos están haciendo. Pero no. No es suficiente. Debemos correr. Debemos correr. Vamos. No caigas. No caigas. No caigas. Vamos a curarlos. Ok. Tychus está en una mala posición. Enfoquémonos en él. Ven para acá Tychus. Oh Dios. Ok. Excelente trabajo de regal asegurando el kill. Este talento va a escoger Transgression. Vamos a incrementar el número de hits en nuestro Seven Side Strike. Ahora se va a volver Eleven Side Strike. Creo. Ok. Sí. Ahora en vez de siete golpes van a ser once. Perdimos a Alarak de algún modo. Vamos a... Con ambos templos vamos a asegurar la partida. No. Miento. No vamos a asegurarla. Pero el núcleo está recibiendo daño directo. Ese Alarak tío. Con este vamos a destruir el kit del medio. Haciendo esto vamos a tener catapultas en ambos puntos. Y con estos dos... Me los censuró. Ok. Vamos a... Hay problemas en el medio. Pero no hay nada que pueda hacer yo al respecto. Lily va a lograr sobrevivir. En mi opinión. Ahora continuemos acá. Estoy destruyendo el kit por completo. Así que no sé si irá a ayudar. Creo que voy a ir a ayudar. Le dieron a Zamuro. Ok. Voy a ir a ayudarlos. Ok. Malfurion. Y ahora... Malfurion enemigo. Vamos a poner un... Totem de tierra acá. Eleven side strike. Muere mal. Wow. No fue suficiente. Así que vamos a correr ahora. Dios. Estoy en problemas. En muchos problemas. Voy a lograr sobrevivir. Creo yo. Uff. Pequeña Lily ha caído desafortunadamente. Y Alarak... Ok. Ok. No sé qué diablos le pasa a Alarak. Está algo distraído. Pero... Los minions. Puede que causen mucho, pero mucho daño. Así que esperemos que sea suficiente. Sí. Son minions. O sea... Dejaron de ser minions. Ahora son mucho más fuertes. Ellos tienen un kit bastante expuesto. Alarak va a morir. Oh. Alarak es un bot. Oh Dios. Es un bot. ¿Por qué estamos perdiendo gente el día de hoy? No lo sé. Tenemos minions. Tenemos cuatro catapultas. En teoría podrían asegurar mucho daño. Aunque creo que no va a ser el suficiente. Vamos a atacar esto. A asegurar estos mercenarios. Y... ¿Qué más debemos hacer? Together. Sí señoras y señores. Debemos unirnos en un momento tan... Vital como este. Hacer mercenarios es una opción. Nos va a ayudar en el push. Y sobre todo en la defensa. Ellos van a tener que defender mucho más que nosotros. Vamos ahora a... Ponernos acá. Asegurar esto. Y... Vamos a destruir la catapulta. Es el primer objetivo que debemos destruir siempre. Ok, ok, ok. Muy bien. El boss. ¿Cómo está el cooldown del boss? Un minuto. Así que no me preocupo por eso. Ahora... Están defendiendo. Están forzados a defender. Visión en la parte... Es el... No, adiós. Seratul, Malfurion. No mueras. Por favor. Ya caigo. Ok. Seven side strike. Eleven side strike. Oh, Dios. Queda atrapado. Ok. 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 Continuemos. Y ahora... Ok. Alarak. Oh, wow. Bot Alarak. Es increíble. A su modo. Enfocémonos en... Oh, Rhaegar. Enfocémonos en Tychus. Wow, 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 wow. Vamos a poner un... Oh, Dios. Voy a morir. Oh, Dios. Perdimos a Ty... Perdimos a Rhaegar. Eso es malo. Y perdimos a... Perdimos a dos de nuestros héroes. Así que vamos a retroceder. Eso fue una misión algo suicida. Voy a tomar control de este punto. Y vamos a destruir el keep de la parte superior. Al menos creo que sea suficiente. Espero. Sí, lo destruí. Ahora debo correr por mi vida. De lo contrario. No sé qué vaya a pasar. Corre, Lily. Corre, Lily. Corre, Lily. Oh, Dios. Ah, sobreviví. Pero ahora creo que estamos muy parejos. No va. No, 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 no. Ok. Ok, ok. Esto va... Eleven side strike. Demasiado daño causamos, creo. No, Lily. Fuck. Samuro. Ok, Samuro. Ok. Creo que vamos a perder la partida acá. Sí. Es lamentable. GG. Tal vez. Tal vez. Vamos a enfocarnos en... Uh, casi. Casi elimino a Samuro. Estoy defendiendo todo. Todo lo que puedo estoy haciéndolo para defender, eh... Ok, Tychus. Vamos, vamos. Vamos, Rhaegar. Vamos, Rhaegar. Está curando conmigo. Wow, me va a matar. Wow. Qué cantidad de daño. Sé que build es ese. Y no me sorprende la cantidad de resistencia que pudo causar. Así que... Fue asombroso. Eh... Creo que están haciendo el boss, así que... Vamos a... Defenderlo. Oh, no lo están haciendo. Ok. ¿Dónde diablos están? Vamos a hacerlo nosotros, entonces. Necesitamos a alguien que defienda el... Defienda la base. Aquí está Ceratul. Eso es malo. Perdimos a Alarac. Oh, Dios. Eso es malo. Eso es muy malo. Dios, se me escapó. Perdimos. ¡Wow! Oh, Ceratul. ¡Ja, ja! Eh... En nuestra defensa... Teníamos un bot. Teníamos un bot. Alarac nos dejó en el último momento. Tal vez... Hubiera sido una historia diferente. Pero... Ok. Creo que fue divertido. Eh... Botos... Morphirion... Routine... ¡Wow! Eh... No. Un bot. Ok. Vamos a ver... Esto no... No tenía mucha ciencia. Fuimos por un build de... De... De EPS. Vamos a ver cómo nos fue en ese... En ese departamento, por cierto. Great job. You died four times during the match. While similar pressures. Ok. Dato curioso. Morí menos del promedio. Eh... Nuestro daño fue el más alto... De nuestro grupo. Hice bastante daño. Fue... Fui el que más curó. Así que... ¡Ey! Gané. ¡Ey! En talentos. Pues bueno. Muy básico. Iron Fist. Earth Ally. Blazing Fist. Tenemos Seven Side Strike. Feast of Fury. Echo of Heavens. Para doble healing. Y Transgression. Bueno. Como siempre... ¡Wow! Me salí. Como siempre muchachos. Espero que hayan disfrutado de este video. Eh... Fue algo diferente. Así que... Espero lo disfruten. Cuatro supports. La idea es llegar a cinco. Pero Alarak no quiso unirse a la... A la locura. Así que fue lamentable. Pero... Estuvo... Estuvo entretenido. Vamos a tratar cinco supports. Sería bueno. No sé qué otro support. Pero... Sería interesante. Así que... Bienvenido sea. Como les dije. Suscríbanse. Denle en hit a ese like button. Denle en share en redes sociales. Dejen sus comentarios en la sección de abajo. En la descripción del video. Tenemos nuestros links a Facebook, Twitter. Donde estamos posteando noticias sobre Heroes of the Storm. Y para finalizar. Espero que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Y un abrazo gigante para todos. Adiós. 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 Adiós.